Esta imagen en 3D es la CIMBARRA, un paraje higienense de interés natural y geológico. Un equipo del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Jaén está documentándolo utilizando técnicas de fotogrametría en las que incorpora imágenes aéreas, algunas obtenidas con drones, terrestres y otras captadas con sistemas láser. Esas imágenes se procesan fotogramétricamente, obtenemos modelos digitales de superficie del terreno y a su vez a partir de las imágenes podemos obtener las propias texturas que podemos dar contenido visual a esos modelos digitales del terreno. Esas imágenes podrán verse en cualquier tipo de dispositivo digital y además incorporar información complementaria. Ese modelo 3D que estamos elaborando lo podemos integrar en una base de datos, es un sistema de información donde a su vez se añade información de todo tipo, información de que explique la historia geológica de un sitio y información que explique un resto fósil que aparezca, una pintura rupestre. El inventario lo compone en 87 puntos de interés que hacen de Jaén una de las provincias andaluzas más interesantes desde el punto de vista geológico. Incorpora desde monumentos naturales hasta huellas de dinosaurio. Le vamos a contar cómo se han formado las cosas, de qué están constituidas, cuál es su composición. Un sistema de información que permita la difusión, divulgación de estos elementos del patrimonio pero también que sirva para intercambio con especialistas y por otro lado también una documentación que sirva para la protección del propio patrimonio. El turismo, la docencia o la investigación son algunas de las aplicaciones inmediatas de este proyecto que pondrá a disposición pública los resultados de años de investigación. Gracias por ver el video.